Y bueno, pues fue un partido interesante porque los solos salieron con prácticamente sus jugadores que están en banca y sin embargo le dieron una muy buena pelea a la máquina del Cruz Azul. Sí, bueno, ciertamente que Cruz Azul salió adelante un buen encuentro, apretaron un poquito, tuvieron buenas llegadas, solidez en la defensiva. Muchos pueden decir, Rebeca, Gerardo, que tuvieron que recurrir a las genialidades de Marco Fabián, pero es parte del equipo, es un jugador que para eso se le trajo. Y si tiene esa capacidad, pues muy bien, ¿no, Gerardo? Sí, Cruz Azul que mantiene, a pesar de la derrota de la semana pasada, pues mantiene esa regularidad. La verdad, quiere Luis Fernando Tena tener el equipo unido, compacto, no dejar que se disperse, porque también ante la derrota ya se hablaba de una crisis de Cruz Azul, que el equipo ya estaba aflojando el tema de lo deportivo. Ahora, bueno, Luis Fernando Tena demuestra que todavía tiene al grupo unido, compacto, que resultó la victoria. Porque he perdido 1-0, remontar, pues también se aplaude, porque buscó e intentó el equipo en la máquina. Y del lado de Tijuana, pues volvemos al tema gitano, equipo que de repente gana en casa, pero de visita no tiene el triunfo o empata. Así que las circunstancias que se metieron en el partido, por lo menos le dan a Cruz Azul nuevamente la tranquilidad de regresar al liderato general. Pero Adrenalina, entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina. Adrenalina